Los equipos que pasan a la final de la segunda edición del torneo intermunicipal de debate escolar son y es José Saramago y Colegio Virgen de Europa. Por favor, los equipos que vayan subiendo. Bien, voy a pasar a presentar a los jueces que van a conformar la fase final. Para la final contamos con don Álvaro de la Torre, doctorando en Humanidades, Ciencias Sociales, licenciado en Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas, plurilicenciado, coordinador y formador de la Sociedad de Debates de la Universidad Carlos III, Blanca Tejero, periodista, debatiente y cofundadora del Club de Debates Santiago de Compostela, juez en torneos nacionales e internacionales, subcampeona del Torneo Iberoamericano de Debate Político. Le acompaña don Francisco Valiente, licenciado en Derecho, ADE y Ciencias Políticas, otro plurilicenciado, actualmente doctorando en Derecho y profesor de Técnicas de Debate en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Profesor del Máster de Liderazgo y Comunicación de la Fundación Cánovas y del MAICO. Sigue el don Pablo Carvajosa, licenciado en Filosofía. Desde hace más de una década es el coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, autor de varios libros y uno de los mayores expertos en debate de España, habiendo sido organizador y juez imprescindible en los torneos nacionales e internacionales. Olier Hoffman, licenciado en Ingeniería Informática, experto debatiente, ganador del Torneo Guadalquivir, ganador del Torneo Isabel de España, formando ahora de los alumnos de la Sociedad de Debates de Francisco de Vitoria. Y don Jorge White, coordinador de este torneo, formador de este torneo y de la Sociedad de Debates Francisco de Vitoria, subcampeón del mundo, campeón iberoamericano y campeón nacional. Muchas gracias. Gracias. Sin más, paso a presentar a los equipos y sorteamos las posturas. A mi derecha está el Colegio Virgen de Europa, formado por Lucía Sánchez Bárdenas, Marina Saguar Urquiola, Cristina Álvarez Martín, Gustavo Martín Rotolo, Silvia Domínguez Moreno. A mi izquierda, el Colegio IES José Saramago, formado por Ana Simón de Miguel, Violeta Céspedes Izquierdo, Judit Nieto Galende, Jaime de la Riva Villén, Elvira Fragoso Calamita. Por favor, capitanes, sorteamos posturas. Chicos, sin problemas micros. Por lo tanto, para los jueces, les recuerdo, el equipo de la derecha Virgen de Europa defenderá la postura en contra, el equipo de mi izquierda, el equipo IES José Saramago, defenderá la postura a favor. Cuando quieran, mucha suerte a los dos equipos. Esa gráfica es una comparativa entre la financiación que tuvieron los equipos de fútbol en la liga 2010-2011 y los resultados obtenidos. Podemos observar que en amarillo se muestran los equipos con mayor gran atención que coinciden con los ejesados de las mejores posiciones. Pasemos al siguiente año. La temporada de 2011-2012. Vemos que la historia se repite. Los cinco equipos con mayor gran atención son los que se encuentran en las mejores posiciones. Pero si eso no es todo, vayamos a la temporada pasada. Por tercer año consecutivo, la historia nuevamente se repite. Los seis equipos con mayor gran atención son los mejores clasificados de la liga. Y es que el fútbol, al igual que en la educación, una mayor gran atención no te asegura un puesto concreto en el ranking de PISA o en la investigación de fútbol, pero sí te asegura que vas a estar entre los mejores clasificados. Buenos días, mi nombre es Ana Simón y pertenezco al equipo del Instituto José Saramago. Junto con mis compañeras Elvira Alcabroso, Violeta Céspedes, Juli Neto y mi compañero Jaime de Arriba. A lo largo del debate de hoy, les entendemos que la calidad de la educación en España sí es un programa de financiación, porque una gran atención, una financiación más eficiente, mejoraría la calidad. Y para ello, nos vamos a centrar en tres sonidos claves. En primer lugar, encontramos nuestro argumento empírico. Los profesores relacionan calidad y financiación. En segundo lugar, nuestro argumento estadístico. Las comunidades autónomas con mayor financiación son las mejores posicionadas en el ranking de PISA. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, nuestro argumento político. No existe con responsabilidad fiscal. Vayamos con el primero de nuestros argumentos. Los profesores no son los encargados de realizar las políticas educativas, pero sí son los que se encargan de llevar eso al sacado y los que están en contacto directo con la realidad de nuestro sistema educativo. En 2013, el sindicato CESIC, la referencia sindical independiente y de funcionarios, hizo una encuesta a profesores de secundaria, a la cual contestaron con un más de un 36% opinan que los recortes están suponiendo un retroceso en la calidad de enseñanza. Señores, existe un amplio consenso entre los profesores de que existe una relación directa entre la financiación y la calidad de nuestro sistema educativo. En segundo lugar, encontramos nuestro argumento estadístico. La manera más viable para medir la calidad de la educación es fijarse en las posiciones que ocupamos en los rankings internacionales, como puede ser el ranking de PISA. Más adelante, podrán comprobar que las comunidades autónomas españolas, que más dinero invierten en la educación, son aquellas que obtienen mejores resultados, como ya hemos evidenciado en nuestro episodio inicial. Aquellos equipos que tienen mayor financiación son los que se juegan los mejores puestos. Y en tercer lugar, como ya he comentado, nuestro argumento político no existe con responsabilidad fiscal. Otro de los problemas es el sistema de financiación autonómica, como ustedes sabrán, es sometido a las comunidades autónomas como financiar los fondos recibidos del Estado. Sin embargo, es este último el que se encarga de recaudar los impuestos. Como consecuencia, no se avisa con sus ingresos había dicho fondos. Más tarde, mis compañeros respaldan esta idea con una evidencia del profesor González González, de la Universidad de Oviedo. Para terminar, permítanme que le tome el caso de la amiga de fútbol. Al igual que mayor financiación no te asegura un puesto concreto en el ranking de Pisa, perdón, sí, mayor financiación no te asegura un puesto concreto en el ranking de Pisa, acabaré diciendo que la financiación había en el camino hacia la calidad. Muchísimas gracias. Y por alguna razón, las personas le prestan más atención al precio que al valor. El precio es lo que pagamos, pero el valor es lo que obtenemos a cambio. No le pongamos precio a la educación, consigamos entre todos revalorizar su auténtico significado. Buenos días, mi nombre es María Salvar y junto con mis compañeros Silvia Domínguez, Gustavo Martín, Cristina D'Amaray y Lucía Sánchez formamos el equipo de parte del Colegio de Europa. Antes de comenzar, me encantaría saludar al público, al jurado y, por supuesto, al equipo contrario. Pero agradeciendo de su asistencia. Bien, frente a la pregunta que hoy se nos plantea, ¿es la calidad de la educación en España un problema de financiación? Nosotros respondemos con un sólido no. Para ello, nos vamos a basar en tres argumentos principales. Uno, el desequilibrio en la educación. Dos, la falta de innovación pedagógica. Y, por último, la desmotivación del alumnado. Bien, como todos sabemos, compartimos el mismo sistema educativo, pero la ley urbánica aprobada el 23 de diciembre de 1992 estableció el marco propicio para la transferencia y competencia de educación a cada comunidad autónoma. Esto se trataba de un intento por garantizar una prestación homogénea de la educación que permitiera corregir las desigualdades de este servicio. Lamentablemente, las diferencias entre las distintas comunidades autónomas no han hecho más que aumentar desde 1992 hasta nuestros días. Así os pone el estudio realizado por la fundación BBPA del INIE que analiza nuestro sistema a partir de los datos de ICOMO de PISA y que dice así. Las comunidades autónomas españolas presentan resultados educativos enormemente diversos. Las diferencias en la educación obligatoria equivalen a 1,4 años en competencia electoral, 2 años en competencia matemática y 1,6 años en competencia científica. ¿No les parece a ustedes un desequilibrio hasta peligroso? Para tratar de comprender el porqué de estas diferencias, el estudio antes mencionado realizó otro estudio y fíjense qué curioso, los resultados indican que ni la riqueza de las regiones, ni los niveles de gasto público obligado a lo que se destina a la educación resultan significativos a la hora de explicar estas diferencias. De hecho, dice Hay margen más que suficiente para mejoras que no impliquen crecimiento de gasto. Bueno, señores, señores, el problema de la educación en España, por lo tanto, no es destina a gestión. Esto nos lleva a nuestro segundo argumento, la falta de innovación pedagógica. Según el informe PISA, se destaca que el sistema solar en España necesita un cambio real de la metodología del docente para que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos a la resolución práctica de tareas complejas, como más tarde explicará mi compañera. Y ahora entra en juego nuestro tercer argumento, la desmotivación del alumnado, en el que hay dos cuestiones que hay que solucionar con urgencia, y que son la falta de excelencia académica y el fracaso escolar. Es por esto, señores, por el desequilibrio en la educación, por la falta de innovación pedagógica y por la desmotivación del alumnado, por lo que consideramos que no es un problema de financiación. Porque, señores, el dinero no lo es todo. Podremos comprar una cama, pero no podremos comprar el sueño. Podremos comprar un reloj, pero no podremos comprar el tiempo. Podremos comprar un libro, pero no la inteligencia. Porque, señores, podremos mejorar nuestros resultados educativos, pero ¿creen que será bastante? Nosotros estamos convencidos de que no. Muchas gracias. Ustedes han hablado del precio y el valor. Buenos días. Mi nombre es Violeta Céspedes y en este turno de refutación me gustaría hacer tres cosas. En primer lugar, rebatir las ideas del equipo contrario, continuar desarrollando los argumentos expuestos por mi compañera Ana y responder las preguntas que tengan a bien formularme. Ustedes nos han hablado de un desequilibrio en la educación, precisamente, con unas evidencias de las comunidades autónomas. Y eso coincide con nuestro tercer argumento, el argumento político, que no existe con responsabilidad fiscal. Con lo cual, es decir, ¿qué significa esto? Que las comunidades autónomas gastan, pero no recaudan. El que tiene que recaudar es el Estado a través de los impuestos. Y, por ello, las comunidades autónomas no soportan la carga en el coste electoral que supondría. Con lo cual, vemos que es un problema de financiación. También nos han hablado de la innovación pedagógica. ¿Y cómo podemos cambiar la metodología, señores? Nosotros estamos de acuerdo en cambiarla, pero habrá que formar a los profesores, habrá que buscar nuevos métodos de enseñanza, habrá que utilizar nuevas tecnologías, y todo eso supone un coste. ¿Cómo vamos a conseguir mejorar a nuestros profesores? ¿Cómo vamos a conseguir las nuevas tecnologías? Necesitaremos dinero. Y también nos han hablado de la desmotivación, el fracaso escolar. Pero, señores, el fracaso escolar se ha reducido. A lo largo de estos últimos años, desde 2009, el fracaso escolar se ha ido reduciendo, con lo cual no entendemos de qué problema nos habla. Además, nos han hablado de otros problemas, uy, perdón, como la motivación. Pero, señores, ¿cómo vamos a motivar a nuestros alumnos? Podemos pagarles talleres, contratar coordinadores que les orienten. Señores, esto también es financiación. Por todo esto, porque una financiación más eficiente, una gestión de los recursos, mejor, aumentaría la calidad. Nosotros creemos que este es el mayor problema de la educación española. Y me gustaría pasar a nuestro argumento estadístico. Las comunidades autónomas que realizan un mayor gasto por alumno son las que tienen mejores resultados en PISA. Dígame. ¿Cómo justifica, entonces, que Pablo Zoido, experto en PISA, haya dicho que gastar más no garantiza mejores resultados educativos? Es que, señores, no solo queremos gastar más, queremos gastar mejor. Veamos, tenemos una financiación, tenemos una fiesta y queremos, disponemos de 2.000 euros. Si gastamos los 2.000 euros en confeti, ¿de qué nos ha servido una buena financiación? No nos ha servido de nada. Con lo cual, no es solo gastar más, es gastar mejor. Porque gestión y financiación son dos conceptos muy ligados. Y, permítanme retomar mi argumento estadístico. No puedo enseñaroslo muy bien, pero en él se evidencia que de las cuatro comunidades que gastan por debajo de la media española, tres de ellas obtienen mejores resultados en PISA, con la excepción de Madrid. Y de las diez que invierten por encima de la media española en gasto por alumno, nueve de ellas obtienen mejores resultados en PISA, con la excepción de Baleares. Señores, es evidente que hay una relación muy directa entre financiación y resultados. Y, por todo esto, mi equipo considera que el problema de la educación es de financiación. Porque a través de una financiación más eficiente conseguiremos una mejor calidad de los resultados. Permítanme plantearles una pregunta. ¿Qué medidas proponen ustedes que no tengan ningún coste económico? Muchas gracias. Dicen que la financiación allana el camino. Sin embargo, no es la financiación la que emprende dicho camino. Somos nosotros y a nosotros no se nos puede comprar. Buenos días. Mi nombre es Lucía Sánchez y continuaré con la primera refutación de mi equipo. Hacían mención a que la gestión y la financiación están completamente ligados. Sin embargo, la RAE define financiación como acción y efecto de financiar. No vemos por ningún lado a la gestión y por lo tanto no está ligada a la financiación a no ser que puedan explicar lo contrario. Con respecto a su argumento político verdaderamente pensamos que esto se sale del tema de debate. Es un tema que no hemos venido a tratar allí aquí. La política no tiene nada que ver con la calidad de la educación puesto que los políticos no están formados en la materia. No pueden. No podemos justificar a los políticos como la culpa de que la calidad de la educación en España sea tan baja. A continuación me gustaría mostrar como su argumento empírico carece de significado. Podemos mejorar a los profesores pero sin embargo con financiación pretenden mejorar a los profesores pero sin embargo tenemos el ejemplo del aula 2.0 que se llevó a cabo en Barcelona. Se invirtieron millones de euros en ordenadores para cada uno de los alumnos. Sin embargo no se formó a los profesores. No se crearon recursos que habilitaran la tecnología. Es decir no se crearon libros de texto que pudieran aplicarse a los ordenadores y por lo tanto este proyecto fracasó. La financiación no pudo mejorar la calidad de la educación española. A continuación me gustaría seguir con mi línea argumental y tratar el tema de la falta de innovación pedagógica. Hay 700.000 profesores en España. Con respecto a lo que ha dicho de la relación entre financiación y gestión sin financiación ¿qué gestionaría usted? No estoy diciendo que la gestión no se lleve a cabo por financiación. Estoy diciendo que no están ligados tal como he demostrado. Es decir la gestión se lleva a cabo con dinero pero no con financiación. La financiación es poner dinero y observar su efecto no la organización de dicho dinero. Bien continuando 700.000 profesores de estos 700.000 profesores un un 66% son mayores de 40 años en la educación primaria en la educación secundaria pública y la media de la OCDE de profesores mayores de 40 años es de 37,7%. Obviamente lo que justifican estos porcentajes es que el profesorado español tiene una gran experiencia sin embargo la experiencia que tienen está obsoleta y si queremos cambiar los métodos de enseñanza tendremos que cambiar a los profesores y esto no se puede cambiar con financiación no podremos forzar a un profesor a que cambie sus métodos de enseñanza por darle más dinero. Demográficamente hablando la natalidad en España se ha reducido desde el 2004 hasta hoy. Bueno no pueden verlo pero se ha reducido desde el 2004 hasta hoy y por lo tanto mirando al futuro que es lo que estamos haciendo no mirar al presente porque no se puede cambiar ahora mismo estamos mirando al futuro y en el futuro habrá menos alumnos y por lo tanto el ratio de profesores por alumno también disminuirá y es algo que la financiación tampoco puede justificar porque no podremos despedir a todos los profesores que sobren en un futuro no podremos pagarles la jubilación anticipada. muchas gracias buenos días soy Jaime de la Riva y comenzaré rebatiendo algunas de las ideas planteadas primero nos han hablado del desequilibrio de la falta de innovación pedagógica pero es que ya se lo ha comentado mi compañera si lo que queremos es un cambio pedagógico que necesitamos dinero pues para ustedes que cambie solo no hace falta invertir enseñar a los profesores para que lleven a cabo ese nuevo programa o nuevos métodos y eso también es financiación señores por lo tanto estamos de acuerdo con ustedes se necesita un cambio metodológico pero se necesita dinero por lo tanto queda desactivado totalmente este argumento después nos han hablado de la desmotivación del alumnado pero es que una vez más como vamos a motivarles pues mi equipo y yo hemos pensado en algunas soluciones como tallores formativos para fomentar la educación orientadores para ayudar a nuestros jóvenes o incluir las nuevas tecnologías para hacer más atractiva la educación y esto de nuevo vuelve a ser dinero por lo tanto este argumento también queda totalmente desactivado después nos han intentado hacer creer que gestión y financiación son dos términos totalmente diferentes pero es que señores ya se lo ha explicado mi compañera con el ejemplo de la fiesta son inseparables además antes de pedir financiación necesitas tener un previo plan de financiación es decir ya está pensada la gestión por lo tanto están totalmente ligadas después les hemos preguntado qué medidas nos podrían presentar ustedes sin coste pero todavía no hemos escuchado ninguna porque les acabamos de demostrar que todo lo que han planteado ustedes tiene un coste ¿sí? ¿Cree usted que es más importante el dinero que la propia formación de alumnos y profesores? pero si se lo estoy explicando la formación de alumnos y profesores es esencial es por lo que estamos hoy aquí en día pero ¿cómo se mejora esto? con dinero ustedes mismos nos han puesto la solución innovación pedagógica o motivación del alumnado pero como ya les he demostrado esto se soluciona con dinero después también nos han hecho nos han hablado del desequilibrio en la educación de las comunidades pues esto me lleva a explicar nuestro tercer y último argumento el argumento político el sistema de financiación autonómico es asimétrico es decir las comunidades autónomas gastan pero no recaudan como ustedes sabrán las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación es decir son estas las que deciden cómo administrar la financiación que se les da sin embargo esta financiación proviene de impuestos estatales en consecuencia las comunidades autónomas no suponen no llevan el coste electoral que supone subir o bajar estos impuestos y así lo afirma el profesor González González de la Universidad de Oviedo el cual afirma que las comunidades autónomas no están dispuestas a que el mayor nivel de ingresos que desean pase por pedírselo directamente a sus ciudadanos ahora mismo le concedo la palabra y sin embargo si se les hiciera corresponsables se acabaría este problema y así lo explica también el mismo profesor el contribuyente identificaría también a la administración autonómica como responsable de parte de la presión fiscal que soporta y se haría un mejor uso de los recursos ya existentes y se mejoraría la calidad del sistema ¿sí? por favor ¿cómo justifica que comunidades como la comunidad de Madrid invirtiendo menos esté también posicionada? pues ya se lo hemos explicado no es sólo cuestión de la cantidad sino de cómo se gestione además no podemos elevar la anécdota a categoría y ahora llegados a este momento me gustaría repasar nuestros tres argumentos el primer argumento el empírico los profesores relacionan calidad y financiación nuestro argumento estadístico las comunidades autónomas con mayor gasto por alumno son las que obtienen mejores resultados en PISA y nuestro argumento político no existe con responsabilidad fiscal por eso mi equipo y yo defendemos que el problema de la calidad en España sí es un problema de financiación muchas gracias buenos días mi nombre es Cristina Álvarez comenzaré refutando algunos de los argumentos expuestos por el equipo contrario ustedes en su segundo argumento el argumento estadístico nos han dicho que los países con más coste es decir que más invierten están mejor posicionados bien le repito lo que ha dicho mi compañera miren el ejemplo de Suecia es el país que más invierte en educación un 7% de su PIB y sin embargo si observan esta gráfica pueden ver a su izquierda el tanto por ciento de alumnos rezagados y a su derecha el tanto por ciento de alumnos excelentes Suecia siendo uno de los países que más invierte se encuentra por debajo del promedio es decir entre los menos posicionados estos señores al igual que el ejemplo de la comunidad de Madrid nos demuestra que una mayor financiación no nos asegura los mejores puestos Madrid es la comunidad con menos gasto educativo por habitante y una de las que menos gasta por sanidad y por habitante sin embargo la calidad de los servicios sanitarios educativos de Madrid es significativamente superior a la de muchas otras comunidades según el Ministerio de Educación por lo que esto nos vuelve a llevar a lo mismo también nos han dicho que para motivar a un alumno necesitamos de una mayor financiación pero es que señores se trata de un problema más profundo se trata de un problema de metodología y para esto voy a entrar en juego nuestro tercer argumento la desmotivación del alumnado una de las dificultades más importantes a las que se enfrenta un docente es la de tener que enseñar a aquellos alumnos que no muestran interés por lo que se les propone en clase a esta situación de desmotivación se les suelen sumar problemas de conducta y por supuesto retrasos del aprendizaje y desgraciadamente esto se ve reflejado en las tasas del fracaso escolar hasta un 30% de los alumnos fracasa en la escuela en España frente a tan solo un 14,5% de la media de la OCD enseguida le contesto y si observan esta gráfica pueden observar en concreto que España en 2012 alcanzó una tasa del 28,8% ¿sí? ¿Cómo valora usted la memoria económica de la ONCE detalla el coste de esas medidas? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí ¿Cómo valora usted que la memoria económica de la ONCE detalla el coste de esas medidas? Bien es aquí donde le vuelvo a repetir que es que se trata de un problema mucho más profundo y es que déjeme mostrarle el ejemplo del propio experto del propio experto en PISA quien nos está dando la razón gastar más no garantiza mejores resultados si no mire Andrés Leiser analista también de la OCDE quien nos está diciendo que el alto desembolso no corresponde con una mayor calidad enseguida le respondo bien también observen esta otra gráfica países como Rumanía y Chipre figuran por encima de España aun teniendo una inversión mucho menor que nosotros estos señores nos vuelve a llevar otra vez a lo mismo una mayor financiación no corresponde con una mayor calidad me gustaría hablarles ahora de un ejemplo que muchos de ustedes conocen y que fue llevado a estudio en una universidad de Sevilla Pablo de Olavide hoy en día en nuestra sociedad existe un gran porcentaje de jóvenes que tienden a no esforzarse debido a que en su día a día están viendo como personas altamente cualificadas están en el paro o poseen trabajos poco o nada relacionados con sus estudios estos jóvenes optan por tanto por abandonar el colegio o lo que es peor optan por irse esforzando cada vez menos debido a que poco a poco esta situación les va convenciendo de que quizá no merece la pena seguir hasta un 36,6% de los alumnos repiten España frente a un 20% de la media de la OCDE déjenme terminar mi intervención haciéndoles una pregunta ¿no creen ustedes que es realmente comprensible este desánimo cuando su día a día convive con las tasas de desempleo juvenil más altas de toda Europa? Muchas gracias Buenos días mi nombre es Gustavo Martín antes de comenzar con nuestra última intervención me gustaría señalar lo fructífero e interesante que ha sido este debate para todos nosotros para finalizar con este intenso debate en el cual hemos respondido a la siguiente pregunta ¿es la calidad de la educación en España un problema de financiación? nuestro equipo ha respondido con fuerza que no en cambio el equipo contrario ha intentado convencernos de que sí es un problema de financiación sin embargo nosotros hemos dejado perfectamente claro que no es un problema de financiación ya que tal como hemos podido mostrar en su primer argumento por ejemplo en el cual nos dicen que la gestión y la financiación están totalmente relacionadas es cierto estamos en cierta parte tenemos un punto en común tienen algo similar sin embargo tal como se puede observar en la RAE la financiación es sencillamente el acto y efecto de financiar no la gestión no tiene rotundamente está parcialmente conectado pero no del todo en segundo lugar nos han hablado de su argumento estadístico en el cual lo único que he podido observar es que han generalizado señores no todos los casos son similares siempre hay excepciones posteriormente nos han hablado de su argumento empírico en el cual han relacionado la financiación con la calidad este argumento ha quedado totalmente demostrado cuando hemos puesto el caso del proyecto del aula 2.0 en el que la financiación por mucho que se usó no obtuvo ningún resultado en cambio nosotros dejamos perfectamente claro que no es un problema de financiación para ello nos hemos basado en nuestros tres sólidos argumentos el desequilibrio de la educación la falta de innovación pedagógica y la desmotivación del alumnado en el desequilibrio de la educación el primer argumento hemos hecho mención a los estudios de la fundación BBVA en el cual hacíamos ver las increíbles diferencias dentro de nuestra propia educación en segundo lugar hemos hablado de la falta de innovación pedagógica la cual viene provocada por un envejecimiento significativo del profesorado español lo que lo que hemos podido demostrar con estudios de los estudios económicos de educación de la OCDE en tercer y último lugar hemos hablado de la desmotivación del alumnado la cual se ve reflejada en una de las tasas de abandono escolar más altas de toda la Unión Europea siendo un 30% en España frente a un 20% como dice mi compañera la OCDE de la Unión Europea esto unido a los malos resultados de excelencia académica nos muestra una situación muy preocupante de nuestra educación señores me gustaría finalizar este debate con la oración con la que lo empezó mi compañera el precio es lo que se paga el valor es lo que se obtiene señores nosotros no queremos ponerle precio a nuestra educación nosotros queremos dignificarla y revalorizarla muchas gracias aplausos buenos días me llamo Judy Nieto y en este turno de conclusión antes de repasar lo ocurrido en el debate me gustaría comenzar saludando a las autoridades al jurado al estimado público y a nuestros compañeros del equipo contrario por sus interesantes aportaciones y por supuesto dar gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por darnos esta oportunidad y es que comenzaré recordando sus ideas y como mi equipo las ha desmontado nos comienzan poniendo un ejemplo han hablado ustedes del precio y del valor pero ya se lo ha explicado mi compañera nosotros también queremos llegar al verdadero valor de la educación y la única forma de llegar es con la financiación también nos han hablado de que existe un desequilibrio en la educación y le ha explicado mi compañera señores nosotros también pensamos que las comunidades autónomas no existe ninguna corresponsabilidad fiscal es evidente que es un problema de financiación también nos han hablado de la falta de innovación pedagógica pero ya se lo ha explicado mi compañera nosotros queremos mejorar la educación nosotros queremos mejorar la metodología y la única forma de conseguirlo es con financiación señores todas las medidas tienen un coste es más les hemos preguntado no una sino dos veces señores muestren las medidas sin un coste y todavía seguimos esperándolas señores no nos han mostrado ninguna es más les hemos intentado preguntar en algunos turnos cosas pero tampoco nos han concedido la palabra nos han hablado ustedes de unas nos han hablado de Madrid como excepción ya se lo ha dicho mi compañera señores no podemos elevar la anécdota a categoría a continuación repasaré nuestros argumentos como el otro equipo ha intentado rebatirlos y con mis compañeros han defendido nuestra postura hemos comenzado con el exordio de la clasificación de la liga a que con una mayor financiación conseguiremos mejores resultados nuestro primer argumento ha sido el argumento empírico los profesores relacionan calidad y financiación al que no nos han dicho nada con lo que nos alegra de haber llegado a un acuerdo nuestro segundo argumento ha sido el argumento estadístico las comunidades autónomas con un mayor gasto por alumno obtienen mejores resultados en PISA ustedes nos han hablado de Pablo Zoido que decía que una mayor financiación no aseguraba mejores resultados ya se lo ha dicho una vez más mi compañera señores no queremos gastar por gastar queremos gastar mejor y nuestro tercer argumento ha sido el argumento político no existe corresponsabilidad fiscal al que ustedes una vez más no nos han respondido nada con lo que nos alegra llegar a un acuerdo para terminar me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de este debate en el que hemos llegado a un punto de encuentro un punto de encuentro en el que la eterna tarea de la humanidad es satisfacer unos deseos infinitos con unos recursos finitos sin embargo nuestros caminos se han separado ustedes creen que no debemos incrementar esa financiación mientras que nosotros creemos que es algo prioritario tal y como hablaba Platón ya en el siglo IV a.C. quien afirmó el más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud muchas gracias gracias muy bien muy bien llega la parte final de este momento tan esperado por todos no solamente por los nervios sino por un larguísimo trabajo que hemos hecho en compañía a lo largo de estos meses a mí me corresponde una de las partes más gratas que es la de una vez más y no me cansaré hacer los agradecimientos oportunos como sabéis esta es la segunda edición la primera edición que celebramos el año pasado fue un sueño fue poner un germen y una semilla porque había muchas personas que creían en este proyecto que creían en todos y cada uno de vosotros que creen que hay esperanza y que sois el futuro esas personas sin duda fueron en primera instancia vuestros profesores seguidos de los directores de todos de vuestros colegios y como no con el apoyo imprescindible e inquebrantable de los responsables políticos y municipales a ese apoyo nos sumamos la Universidad Francisco de Vitoria para hacer realidad un sueño y era que en torno a una actividad y a una excusa pudiéramos estar toda la comunidad educativa de esto trataba el debate juntos somos conscientes que si esto empieza a germinar como lo estamos viendo ahora sin lugar a dudas el futuro será muchísimo mejor porque cada vez estáis más preparados y porque esta actividad como hoy habéis demostrado y los días anteriores no se trata de hablar mucho sino de tener algo que decir no se trata de ser muy brillante sino de intentar apuntar y apuntalar la verdad allá donde esté y donde se encuentre por lo tanto nuestro agradecimiento insisto a vuestros faros y guías que han sido todos los formadores a todos los directores de los centros educativos públicos privados y concertados y obviamente a los municipios de las Rozas Majadaonga Boadilla Madrid Torrelodones y Pozuelo sin cuyo esfuerzo hubiera sido absolutamente imposible llevar a cabo esta tarea y esta misión yo quiero finalizar esta intervención simplemente apuntando un par de datos uno de ellos es que sepáis cuántas personas han trabajado en este proyecto a la sombra no sabéis sus nombres y sus apellidos pero han trabajado con un amor infinito y además de una manera absolutamente desinteresada han formado parte de esta organización más de 100 personas entre jueces jefes de sala que algunos son compañeros vuestros otros alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria y obviamente esta universidad que ha sido la casa que a partir de ahora es vuestra casa también y que ha hecho un trabajo enorme me complace presentar a la mesa de hoy que es muestra de la gratitud y de la importancia que le dan a este tipo de actividades preside la mesa nuestro rector don Daniel Sada y le acompañan doña Mar Paños concejal de educación del Ayuntamiento de Guadilla don Carlos Ulecia concejal de educación del Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón doña Elena Biurrún alcaldesa de Torrelodones doña Esperanza García directora general de familia infancia educación y juventud del Ayuntamiento de Madrid doña Mercedes Piera concejal de educación del Ayuntamiento de Las Rozas y don José Antonio Carnevali primer teniente de alcalde Majadahonda cedo la palabra al rector Daniel Sada Muchísimas gracias yo me reservo para el final para las últimas palabras pero no quiero dejar de dar a todos la bienvenida en una cosa que es una gozada que suceda porque normalmente dedicamos el tiempo y el esfuerzo y las energías y la tensión a cosas que luego uno se queda pensando esto habrá merecido la pena sin embargo hay algunas que merecen la pena seguro merece la pena lo que pasa hoy todos lo percibimos unos como espectadores mucha gente como personas cercanas vuestras que os quieren educadores y padres instituciones que tenemos responsabilidades y que nos damos cuenta que a esto merece la pena dedicarle tiempo así es que nos congratulamos de estar aquí os felicitamos por la por la participación a todos y a todos los que estáis y a todos los que han estado viniendo estos días y voy a ir dando la palabra a los representantes de todas las instituciones que nos acompañan a los que quiero agradecer de verdad su presencia hoy aquí con nosotros tiene la palabra Elena Birrum alcaldesa de Torredones buenas tardes ya en primer lugar muchísimas gracias agradecer a la Universidad Francisco Vitor y a la invitación personalmente creo que agradecerse a la Macarena Botella pude venir finalmente tampoco quiero alargarme demasiado porque creo que prácticamente vamos a venir a decir todos lo mismo una iniciativa como esta es fundamental y muy necesaria y he llegado me he sentado ahí atrás he estado viviendo un rato y es un gran nivel lo que me he encontrado aquí y como estaba contando entre bambalinas mucho más nivel de lo que muchas veces nos encontramos en primera línea en nuestro día a día por tanto creo que es fundamental seguir potenciando esto agradecer la iniciativa y esperar poder contar sé que contaréis con Torredones en próximos llamamientos quiero desde aquí mostrar mi cariño al Colegio San Ignacio de Loyola es de Torredones y por tanto lo siento es mi cole pero tengo que reconocer que tengo el corazón partido porque he visto que también está el Liceo de Ollacé colegio en el que he estudiado 14 años de mi vida portando también bueno pues desde aquí mis saludos y mi cariño muchas gracias tiene la palabra Esperanza García directora general de Familia Infancia Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid buenos días da un poquito vertigo tomar la palabra hoy aquí porque yo no he tenido la suerte ni cuando estudié cuando era pequeña ni siquiera en la universidad de poder haber participado en en unos debates como los que hoy hemos visto aquí y lo bien que lo han hecho yo quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad Francisco de Vitoria el haber querido contar con el Ayuntamiento de Madrid para participar en este proyecto y al resto de pueblos que ya habían participado el año anterior nosotros hemos sido nuevos este año tenía mucho miedo aquí la concejala de las Rozas de que incluso nos fuéramos a llevar el premio no ha sido así pero yo creo que todos hemos quedado en un altísimo nivel y estupendamente quiero felicitar fundamentalmente a todos los alumnos que habéis participado a los profesores a los colegios a los padres que han dedicado su esfuerzo a que vosotros hayáis podido estar hoy aquí y fundamentalmente a la universidad porque es la verdadera artífice de este proyecto muchas gracias 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 esperanza tiene la palabra Carlos Ulecia concejal de educación de Pozuelo muy buenas tardes gracias rector de la universidad francisco vitoria y resto de autoridades aquí presentes bueno en nombre de la alcaldesa de Pozuelo Alarcón y dado que el campus está en Pozuelo Alarcón como como anfitriones pues nada os da un cariñoso saludo que hoy pues no podía estar aquí y me ha dicho que os lo transmita yo quiero felicitar a todos los que han participado y agradecer a todos los que han colaborado y quería hacer un especial agradecimiento hacia el jurado porque creo que la labor más difícil después de ser miembro de un equipo evidentemente o formador de un equipo pues es la labor del jurado jurado con el que porque va en la naturaleza nunca estamos de acuerdo si perdemos lógicamente si ganamos estamos 100% de acuerdo con ellos entonces yo creo que esa labor que que muchas veces pues en fin es callada pues quería ponerla aquí aquí en valor yo quería contar una pequeña amécdota de Chesterton que dicen que era bueno Chesterton era en fin un hombre gordo bonachón muy buen escritor con cierta ironía y era muy despistado y entonces iba una vez en el tren y entonces de repente vio que venía el revisor y entonces pues empezó a pues a palparse la chaqueta en fin lógicamente buscando el billete de tren y el revisor que le veía de lejos mientras iba picando los billetes pues veía como se iba poniendo eso cuando ya llegó a su altura le dijo no se preocupe señor que no le voy a pedir el billete y entonces Chesterton contestó no no si lo que lo que me preocupa no es donde tengo el billete sino a donde voy bueno yo creo que estos muchachos que han debatido aquí pues solo con el hecho de prepararse los temas de buscar argumentaciones de bueno en el fondo de pensar pues creo que han puesto muchas bases para saber donde van me parece que pues uno de los méritos quizá de esta actividad y de este torneo es bueno pues todo el bagaje que tiene detrás de formación intelectual de los alumnos y yo por eso pues en fin os felicito y os animo a que los que tenéis que abandonar el torneo porque habéis hecho primero el bachillerato pues animéis en vuestro colegio a los de cuarta y secundaria muchas felicidades a todos ya que estamos con anécdotas no sé si han escuchado esta anécdota de no sé si era el cardenal de Bogotá o de tal que hace hace no mucho tiempo estaba acelerando un funeral y se puso a sonar insistentemente un móvil y el móvil estaba en el difunto que estaba córpo y sepulto durante el funeral entonces en nuestro caso es que tenemos que poner el modo avión porque si no se acoplan los términos con lo cual si alguno lo tiene el modo avión por favor tiene la palabra Mercedes Piera concejal de Educación de Las Rozas muy buenas tardes en primer lugar querido rector Daniel Saga querida Macarena Botella dar las gracias en nombre del Ayuntamiento de Las Rozas y felicitaros por esta iniciativa del torneo intermunicipal de debate escolar que hacéis por segundo año consecutivo somos muy conscientes de todo el trabajo que hay detrás hemos comprobado la enorme profesionalidad con la que trabajáis nos ha encantado colaborar desde el minuto uno y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro nos encanta estamos enamorados del proyecto y os animamos a seguir haciéndolo gracias a todo vuestro equipo quiero dedicar las primeras palabras de agradecimiento Carlos Ulecia el concejal de Pozuelo decía que los jurados y es verdad el jurado ha hecho una labor importantísima y los formadores pero a mí me gustaría reconocer el trabajo de los profesores de los profesores que han estado trabajando con los alumnos de todos estos colegios de los públicos privados y concertados y que el magnífico trabajo que han hecho los alumnos y que indudablemente se debe a su talento no hubiera sido posible sin ese compromiso absolutamente altruista y esforzado de los profesores yo les he visto trabajar por a de sus horarios les he visto trabajar los sábados por la mañana les he visto que ya la gente los está detenido me parece que es un es de ley reconocer ese enorme compromiso sin el cual además cualquier innovación cualquier mejora de nuestra educación no sería posible ellos son el pilar de la educación y es justo reconocerles ese trabajo finalmente también reconocer el trabajo increíble de los propios alumnos toda la competición ha manifestado un nivel excepcional y verdaderamente es increíble ver incluso el avance desde el principio lo decían algunos profesores y es verdad cómo empiezan algunos alumnos al comienzo de este proyecto y cómo terminan y la cantidad de destrezas y habilidades y técnicas que han aprendido en ese proceso de aprendizaje así que enhorabuena a todos los alumnos yo como no podía ser de otra manera quiero mandar un beso muy especial a los centros educativos de las Rozas a los dos colegios a los dos equipos del Instituto El Burgo al equipo del Carmen Codde que han estado a punto de entrar en semifinales y que nos hemos llevado una enorme decepción pero hay que aprender a aceptar todos los resultados enhorabuena por ese magnífico trabajo que habéis hecho y enhorabuena también al gran papel que han desempeñado el colegio Berriz y el colegio Orvalle a pos de las Rozas es verdad querida Esperanza que yo estoy muy mal acostumbrada estamos acostumbrados a ganar y nos gusta ganar en las Rozas y finalmente quiero terminar mi intervención a precisamente por qué estamos apoyando este proyecto en las Rozas estamos absolutamente comprometidos con la educación la educación de calidad y somos muy conscientes de que a pesar del esforzado trabajo y del buen trabajo que hacen los docentes los profesionales hay enormes retos que tiene la educación para que nuestros alumnos nuestros hijos sean profesionales buenos y competitivos en un mundo cada vez más global en ese sentido estamos firmemente comprometidos con complementar la educación de nuestros alumnos en tres ámbitos uno el de los idiomas en las Rozas de los diez colegios públicos que hay ocho son ya oficialmente bilingües de los cuatro institutos que tenemos dos son oficialmente bilingües y allí donde no llega el programa oficial de bilingüismo el ayuntamiento está poniendo medios para que los alumnos aprendan desde pequeños a manejar el inglés estamos comprometidos también con la educación en habilidades directivas en habilidades de comunicación sabemos que estas destrezas que estas habilidades que no se trabajan adecuadamente en los colegios hoy en día van a ser indispensables para que nuestros alumnos se desarrollen con competitividad en el futuro hagan lo que hagan sea cual sea el camino que emprendan es fundamental que aprendan ese tipo de habilidades que este torneo nos brinda y finalmente estamos trabajando también para que nuestros alumnos completen su formación en materia de tecnologías de robótica y demás no me quiero extender porque estaría aquí tres horas hablando porque es un tema que me apasiona y solamente terminar dando las gracias a las familias que apoyáis estos proyectos a los alumnos a los profesores y a la universidad por vuestra iniciativa muchas gracias gracias Mercedes tiene la palabra Mar Paños concejal de educación de Boadilla muchas gracias buenas tardes a todos yo bueno quiero empezar agradeciendo a la universidad Francisco de Victoria en la figura de su rector de Macarena Botella y de todo este equipo de personas que hemos podido ver durante estos días en que se ha organizado el debate y durante todos estos meses en que han estado preparando y ayudando a los centros y a los equipos a formarse a conocer las técnicas de debate etcétera quiero darles las gracias y felicitarles por la iniciativa porque como ya ha dicho alguno de mis compañeros en esta mesa en la época en que nosotros estudiábamos no tuvimos la oportunidad de practicar este tipo de habilidades de debatir de buscar argumentos buscar datos información tener capacidad analítica y crítica como hemos visto esta mañana aquí en este último debate que hacían los dos equipos que nos presentaban los datos que habían encontrado pero relacionándolos con las posturas y argumentos que ellos defendían es decir han adquirido unas habilidades que no solo le van a servir en su etapa educativa personal y profesional les van a servir toda su vida y en muchos y distintos escenarios por lo tanto felicitarles por llevar y extender este tipo de iniciativas a los colegios luego felicitar a los propios colegios a sus equipos directivos profesores alumnos y a los padres por implicarse por querer participar en esto y darles mayores oportunidades a los jóvenes mayores oportunidades de tener más habilidades y más posibilidades de de prosperar y de buscar iniciativas en la vida y por supuesto quiero felicitar a los tres colegios de Boadilla que han participado en el torneo Eurocolegio Casbi el AD y especialmente al Virgen de Europa que hemos visto aquí como finalista hace unos minutos y bueno animaros a seguir a todos participando y que animéis a vuestros compañeros para el próximo año que se apunten muchísimos más equipos muchas gracias muchas gracias Mar tiene la palabra José Antonio Carnevali primer teniente alcalde de Majaonda muchas gracias rector buenos días a todos quiero agradecer al Francisco de Vitoria la oportunidad que ha dado el ayuntamiento de participar en este proyecto es un proyecto magnífico quiero también saludar a todos mis queridos colegas de consistorios y bueno esto habla el último como estamos entre expertos de esto de la palabra pues ya sabéis lo que significa entonces yo quiero mandar una felicitación muy entrañable a los padres a vuestros padres y también mandarles un mensaje de esperanza el tener un hijo o una hija que argumenta bien que habla bien y que tiene la templanza que estos chicos han demostrado hoy aquí no quiere decir tener un hijo político hay numerosísimas profesiones y muchas necesidades en esta sociedad nuestra a efectos de que puedan utilizarse todas estas virtudes que tienen estos chicos así que estoy seguro de que con independencia de su talento encontrarán su camino y ese camino los llevará donde quiera que tengan que ir pero pero estad seguros de que la política no es el único ámbito donde hay que hablar bien argumentar bien y defender las posturas que uno tiene que defender yo que dentro de la política me dedico a un área concreta que son por ejemplo los recursos humanos estaría encantado de fichar alguno de vosotros para que le explicases a mis correligionarios algunas cosas que yo no consigo hacer que entiendan muchas gracias a todos y felicidades Cristina va a dirigir el acto de entrega de premios muchas gracias Daniel bueno llega uno de los momentos más esperados seguramente uno de los que más nervios suscita vamos a proceder a la entrega de premios y os recordamos que después se dará paso a la clausura del acto con unas palabras iremos hacia la pecera para que todos os podáis tener un bonito recuerdo con una foto y la entrega de diplomas a todos los participantes y la beca del Summer School que es un premio de la universidad que os entrega y por supuesto los diplomas también a vuestros profesores y formadores y de ahí brindaremos como se hace en España que es tomando algo con buen tiempo y en buena compañía sin más excelentísimo rector alcaldes y concejales de la mesa procedo a entregar el premio al mejor orador según los jueces en la fase hasta la fase de clasificación el mejor orador de la segunda edición del torneo intermunicipal de debate escolar en el que han participado 32 equipos ha sido para Teresa Pérez del Burgo de las Rojas hace entrega del premio hace entrega del premio hace entrega del premio doña Mercedes Piera concejal de educación del Ayuntamiento de las Rojas 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 Subirá a recogerlo no solamente el equipo, sino también el formador. Y el jurado ha decidido que el segundo premio del torneo sea para el Colegio Virgen de Europa. Recoge, entrega el premio doña Mar Paños, concejal de Educación del Ayuntamiento de Guadilla. Gracias. 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 Y bien, ya, sin mucho misterio, pero con la misma ilusión y alegría, el jurado de la segunda edición del torneo intermunicipal de debate escolar ha decidido que el ganador sea el IES José Saramago. Hace entrega del premio nuestro rector Daniel Saga y don José Antonio Carnevali, primer teniente de alcalde de Majadahonda. Gracias. 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 Para proceder a la clausura del acto, doy la palabra al rector Daniel Sada. Gracias. Pues, me gustaría explicar por qué la universidad quiere apostar por esto y va a seguir apostando por esto e intentará, junto con todas las instituciones, provocar que las siguientes ediciones sean todavía más intensas, participe más gente, mejore en todo lo que puedan mejorar y cumplan la función para las que todos lo hemos pensado. En primer lugar, porque hay una cosa lógica y es que os esperamos a las universidades, a los que venís de colegios e institutos, os estamos esperando. Nosotros somos parte de un eslabón en la cadena educativa y los colegios y las familias nos traen un testigo que para todos los que deciden estudiar en la universidad, nosotros tenemos que continuar en esa carrera, acompañándoos en vuestra formación. Entonces, tiene sentido que nos asomemos y que no estemos de espaldas a aquello que es el paso justo anterior a vuestra etapa universitaria, que es vuestra etapa preuniversitaria, pero ya en cierta medida estáis encaminados, la mayoría de vosotros, a la universidad. Por eso, hacemos muchas cosas, no solo esta, también en el programa Becas Europa y otras donde nos parece que provocar y agitar y ayudar a los colegios en la labor formativa de cuando estáis acabando el bachillerato, pues tiene valor y tiene sentido y creemos que es compromiso que debemos asumir. Y, en segundo lugar, hacemos esto porque creemos en esto, porque el equipo fundador de la universidad, cuando todavía no existía esta universidad y estábamos en otras universidades, pues hemos estado trabajando en esto. Algunos estamos aquí, otros ya desde el cielo, que nos han dejado, pero hemos querido mucho en que en la vida, algo que quizá vosotros, no sé si tenéis claro, pero desde luego los más talluditos aquí lo tenemos ya claro, y es que en la vida puede ser cuestión de dinero o no, como decía el debate, pero desde luego las cosas son cuestión de esfuerzo. Esto de que al final en la vida es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, la camiseta hay que sudarla y uno decide a qué le quiere dedicar esfuerzo en la vida y tiempo y energías. Uno es libre de hacerlo y tiene que saber que seguramente es más fácil estar en casa viendo la televisión hoy, seguro, y es más fácil para los señores concejales y demás estar en algún sitio. Los alcaldes no están aquí, la mayoría, salvo la que no se presenta a las europeas, pues el resto de alcaldes están en campaña y trabajando en lo suyo, que es la política. El año pasado estuvieron aquí acompañándonos, en fin, y vuestros padres probablemente tendrían algún plan mejor que hacer, porque siempre hay algún partido de pádel o de alguna cosa que se puede jugar, y los formadores voluntarios y demás también tendrían. Entonces, y vosotros mismos tendréis otras alternativas. Entonces, habéis elegido, y muchos alrededor de vosotros os hemos acompañado, habéis elegido estar aquí, dedicar tiempo a esto, dedicar esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque habéis intuido que aquí hay algo que os aporta valor y que os permite aportar valor a otros o que os permite aportar valor con otros. Porque lo importante y la fuerza del debate no es si soy muy brillante venciendo o si soy muy brillante convenciendo, sino lo importante es que me puedo encontrar con otros, puedo buscar la verdad con otros y me doy cuenta de que las cosas cuando se piensan y cuando se razonan, que para eso se nos ha dado la cabeza, cambian. Porque en vez de reaccionar y manejar la realidad como una cosa superficial, nos damos cuenta que detrás de las cosas no son tan fáciles a primera vista, como por ejemplo en este debate donde según ibais hablando, a mí que estoy en primera posada implicado con el mundo de la educación, me daba cuenta de que había muchas cosas que yo mismo me discutiría a mí mismo, porque las he pensado de una manera y con algunas cosas que habéis dicho me habéis hecho dudar de si estoy muy seguro de eso. Eso lo tengo que repensar. Bueno, todo esto para decir que gracias, que felicidades, que ese esfuerzo aquí lo bueno, o por lo que yo creo que esto sale bien y huele bien, es porque este esfuerzo lo asume mucha gente. Este esfuerzo lo asumen vuestros padres porque están detrás de vosotros y porque os permiten, aunque sea trayéndoos aquí y animándoos en casa, diciendo ánimo y tal, os permiten que esto sea así, con el compromiso que los padres tenemos con la educación de nuestros hijos. Este esfuerzo lo permite un equipo que bajo la dirección de Cristina y con todos los voluntarios están empeñados en ayudar a otros a formarse en esto y le dedican muchas horas, muchas energías, mucho tiempo en el front office de cara a vosotros, pero mucho tiempo también organizando detrás. Así es que gracias y felicidades por ese esfuerzo. El esfuerzo también de las instituciones que tienen que elegir con qué se comprometen, porque la vida no da para todo y sin embargo quieren intuir que aquí hay valor y que por tanto deben estar en esto y vayas y nos apoyan, y vayas y permiten que esto suceda, porque si fuera la universidad la que levantara la bandera a convocar y tal, pues probablemente a lo mejor no vendría nadie y sin embargo las instituciones en su responsabilidad educativa apoyan para que esto suceda. Esforzo de los colegios, de vuestros formadores y directores en los colegios, que también quieren que esto sea una de las cosas entre las que hay que elegir y por las que optan y cada vez más dan más importancia a este tema de los debates. Y esforzo, pues finalmente de vosotros, que como digo, pues queréis estar en esto, queréis elegir y os digo, no es poco el testimonio, vamos a decir, lo que dejáis sembrado para otros que vienen detrás, porque llega un momento en que otros que vienen detrás y que estarán en cursos inferiores en vuestros colegios y demás dirán en el Salamago, yo quiero ser como esa o como ese, porque estos han ganado y si además subís a YouTube o ven algo dirán, jo, es increíble estos tíos con los pringados que aparecen en el patio y sin embargo los bien que lo han hecho aquí, o sea, o no sé, o algo, y Virgen de Europa igual y así todos los colegios. Realmente dirán, yo quiero ser como ese y me apetece hacerlo también como ese, que la cuestión imitativa en lo bueno es fantástica. Bueno, gracias, felicidades a todos, ojalá ahora podamos tomar algo ahí fuera. Esto, de verdad, como yo lo decía a mi hijo de siete años y que me ha tocado llevarle al fútbol y ha perdido el pobre, ya no tiene posibilidad de ser primero y tal, y me escuchaba a mí mismo y me daba pereza a mí mismo diciéndole, no te preocupes, es que es un proceso de participar y tal, pero es que es verdad, o sea, no nos dé pereza, es que estar en esto es un regalo, qué bien el que gana y qué alegría más grande y qué mérito por lo que habéis hecho, pero haber estado en este camino es un regalazo, es una oportunidad estupenda que habéis ayudado a aprovechar y por eso, felicidades y vamos a por más en la tercera edición. Gracias.